¿Qué tan feo es que un colega hable de otro colega? Colega, ¿acaso no tiene con que el paciente les llevó a su consultorio? Y fuera de esto, tiene que hablar mal del otro colega. Mire, le voy a decir una cosa, cuando uno compara el servicio médico con otro médico, debe estar uno en las mismas condiciones de él académicamente, en conocimientos. Debe utilizar los mismos equipos diagnósticos, debe tener la misma locación, debe utilizar los mismos medicamentos que el otro médico veterinario, no genéricos, lo que él está utilizando para poder hacer una comparación. Por eso es que los grupos animalistas han hecho lo que les ha dado la gana con la medicina veterinaria, en contra de la buena salud de los animales, generando maltrato animal por colegas como usted. Colega, ¿sabe una cosa? La educación es el ejemplo. Haga usted bien las cosas. Harto tiene con que le llegó el colega a su consultorio. Trate bien al paciente, demuestre que usted es bueno, sin hablar mal de los demás. Decía Hipócrates, nuestros colegas serán mis hermanos. Y la verdad que en medicina veterinaria, mientras nos estamos preocupando por hablar de los demás, los animalistas están haciendo de las suyas, con las desastrosas campañas de esterilización que incurren en el maltrato animal y las campañas un fin de semana en cualquier sitio, en contra de la salud y vida de los animales. Hasta pronto. Les hablo Juan Carlos